De la de caja a la flor, zorata de mi amor, quieren ponerte esta canción. Yo he llegado hace mucho tiempo, pero la fecha, el día, ahora no me acuerdo en qué he llegado, pero ya hace mucho tiempito, ya va a ser como 32 años. Entonces, aquí en este país casi no había mucha gente boliviana, así poquito debe de ser, ¿no?, que ahí entonces, ahí yo he llegado. Yo no sabía qué voy a hacer porque yo no sabía ni hablar ni portugués, ni cómo indicar. Yo si iba a comprar alguna cosa, entonces no sé poder pronunciar. Entonces, yo buscaba bastante, pero no he conseguido. Y así mismo he continuado en aquí mismo. Y a la vez ya estoy acostumbrada tanto tiempo a estar, porque mi nieta ha nacido aquí y ahora mi nieta ya tiene sus 32 más años que tiene. Y ella ya trabaja. ¿En qué trabaja la nieta? La nieta trabaja, es dentista. Cuénteme de la feria. De la feria. Entonces, yo así andaba. Y últimamente he dicho, yo, ¿qué voy a hacer? No hay mucha gente, poca gente boliviana que hay. Entonces, iré a vender, porque en La Paz yo vendía también. Aquí en este vendía, ¿cómo se llama? De las velas. En las velas vendía anticucho. Entonces, yo me he venido para este lado. Y como yo sé vender eso, entonces saldré a vender. He salido. Entonces, la reunión era aquí en Plaza París, Padre Vento. Y ahí he salido a vender y he vendido, pero un poquito me ha costado caro. Porque los brasileros conocían así, traviesos también ahí, ¿no? Entonces, me quitaban la carne, me quitaban mis churrasqueras. Y yo atrás de eso andaba. Devólveme, devólveme. Hay otros que dicen, devólveselo. Hay otros que no. Entonces, así mismo vendía. Y personas que se metían también, se peleaban con eso. Y en fin, al final de cuentas se salía sobre eso. Uno ha salido, otro ya ha salido. Entonces, a mí me daban, me pedían permiso para vender ahí. Entonces, yo les llamaba también, vengan nomás a venderse aquí. Porque nadie se puede atajar. Porque es libre. Entonces, nosotros vamos a formar así un, este, aquí en Plaza París, entre bolivianos. Y va a estar bien así. Entonces, ya he vendido, han salido también poco a poco. Ya la feria ha engrandecido. Y la Plaza París ya era pequeño. Hay otros que venían entonces. Entonces, con esos también nos hemos ayudado para poder organizar, ¿no? Porque de todo lado vienen. Había mis caseros de anticucho así, médicos, coreanos. Y después, como de todo lado vienen, ¿no? Entonces, se sentaban así en el suelo con su, este, comiendo anticucho con una lata de cerveza, así. Así era. Entonces, ya de ahí a engrandecido. De ahí para este lado ya hemos venido. Porque ya había también otras personas que ya querían organizar la plaza, ¿no? ¿No? Aquí ha empezado la Feria Cártula. Sí. ¿Esto es una feria solamente de bolivianos? Solamente de bolivianos era. Ahora también creo que ya se han dividido también, ¿no? De aquí se han ido aquí a Coimbra. Mitad. Pero al final de cuentas no sabemos cómo decir. Han ido a venderse a ese lado. La gente compradora también va a ese lado. Ah, sí. ¿La fiesta de Alacita cómo ha empezado? La fiesta de Alacita ha empezado con la señora Pancha. Con la doña Pancha ha empezado la Feria de Alacita. Pero esas veces era bien la Feria de Alacita. Ahora no sé cómo será. La señora se estará alistando para ir a vender o se quedará así. ¿Y de dónde traían las cosas para Alacita? Para Alacita traían las cosas miniaturas de Bolivia. De Bolivia. No ve. Trabajaban aquí en Bolivia en la cárcel. De todo. Entonces ahí traían para vender. Entonces la Feria de Alacita bien ha dado aquí porque no había mucha gente, ¿no? Entonces en allá en Bolivia en la hora se va. A mediodía ya tiene que estar uno pronto para comprar, ¿no? Entonces así también era aquí. Así también era. Entonces ya un poco más han engrandecido. Con lo que ahora se ha dividido. ¿Brasileros en Alacita? Vienen. Vienen. Ahora ellos ya saben que la miniatura se vende, se compra, ¿no? Entonces es una tradición la miniatura. Y ellos ya saben que tiene con una fe que compran, ¿no? Con una fe que compran. Una casita, digamos, compran. Un carro, compran así. Pero eso dice que se les cumple en eso, ¿no? Entonces de esa manera los brasileros sí vienen. Qué bien. Qué bien, doña B. Ahora sí tienen que mandar saludos a la comadre, al compadre. Quiero mandarle saludos al compadre, Pepe Murillo. El día del Chairo se recuerda a Pepe Murillo. Y la comadre Mónica. La comadre Mónica. Al final de cuentas estaba bien bonito todo. Hasta ahora tengo esos recuerdos grabados. Tengo, tengo disquitos grabados. Eso tengo. Hay veces miro y me entristezco también, ¿no? Cómo ha pasado todo eso. Y hasta las músicas son bien lindas, esas charangueadas, ¿no? Se debe recordar de mí en hora de Chairo que se venía al lado de ustedes bien. Y ustedes saben, canta. Ahorita me he olvidado la música. Qué linda música saben tocar en eso. Me recuerda. Eso, eso me recuerdo bien alto. Pero te quedo agradecido que usted está trabajando con la señora Marisol. Ahora, qué bien. Han pasado bien el día de Año Nuevo, Navidad, todo eso. Feliz Navidad, un próspero Año Nuevo para ustedes. Que trabajen feliz. Y Dios que les bendiga. A mis familiares también puedo mandar a Bolivia porque ellos están, mi hija, la Mary, y mi hermano, el Franz, machicado. Después, los demás familias, sus hijos, mis tías, mis tíos. Ustedes ya me conocen, mis tíos. Les agradezco harto que ustedes estén allá. Se preocupan también de mí. Me mandan saludos. Y a todo eso es recibido. Gracias a ustedes también, familia querida. Les doy un abrazo, un beso.